Buenas noches, buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos encontramos en citas con Dios para que sigamos conversando acerca de temas de psicología relacionados con la Palabra de Dios. Así como empezamos esta semana hablando sobre las relaciones de pareja, sobre las relaciones en general de nuestra vida, en donde debemos poner límites, reglas y normas que nos faciliten la convivencia y que nos faciliten el mismo ejercicio de la relación. Entonces el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos hoy sobre la restauración. La restauración es un tema, yo creo que de los más complejos, porque siempre estamos con el afán de quiero que todo se vea bien ya, quiero que el problema pase ya, 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 todo lo quiero ya. Y bueno, pues no es tan sencillo a veces pasar el valle y luego subir de nuevo a la montaña. Pero el Señor lo hace, el Señor está allí disponible para que lo hagamos. Cuando estamos en nuestras relaciones familiares, cuando tenemos disensiones dentro del matrimonio, con nuestros hijos, con amigos, con hermanos, pues evidentemente estamos generando una ruptura en esos lazos, una ruptura que en muchos momentos hace heridas en nuestro corazón, en nuestra alma. Y bueno, al Señor no le gusta que nosotros estemos en disensiones. Él quiere que estemos con nuestro corazón en paz. Y si lo hablamos desde un término psicológico, estamos hablando de los vínculos que tenemos con nuestros círculos más cercanos, con nuestros sistemas familiares. Y cuando hay interferencias, cuando hay molestias en estas relaciones, pues las dinámicas de los espacios en definitiva cambian. Es imposible que todo permanezca igual. Cuando hay una ruptura, cuando hay un problema, un grito, una pelea, es muy difícil que las cosas continúen del mismo modo. Pero bueno, para esto también existen, existimos profesionales, existimos personas capacitadas para ayudar a las familias a solucionar esos temas de comunicación en donde tal vez no estamos sabiendo decir las cosas de una manera adecuada o comunicar lo que realmente deseamos. Cuando existen estas interferencias en la comunicación, las relaciones en definitiva se quebrantan. O sea, con los esposos, a los esposos nos sucede bastante porque él dice una cosa y uno como mujer entiende otra o uno dice una y ellos entienden otra. Y así como hablábamos de las emociones también, sentimos diferente, vemos el mundo emocional diferente y nuestro sistema se comporta diferente. Así que es un esfuerzo extra intentar comprender al otro, ponerte en los zapatos del otro, tener empatía con el otro para lograr una comunicación mucho más asertiva. Así que el Señor también nos habla en su palabra sobre la restauración constantemente y habla personalmente y a su pueblo en Israel. En este caso el Señor me llamaba a la palabra en Esdras en la historia de la reconstrucción del templo de Israel en el momento en el que el rey Ciro es puesto como instrumento para que se dé la orden, que el pueblo judío pueda retornar a reconstruir su templo y además de todo le son devueltos todos los tesoros que habían sido robados por Naucón o Sol antes, cuando fue destruido. Entonces vemos que no hay destrucción que no traiga restauración. La destrucción puede venir de afuera o la destrucción puede venir de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos o nosotros mismos podemos estar destruyéndonos. Así que tenemos que estar muy atentos a cuáles son esas alarmas que hay dentro de nuestros hogares que nos pueden estar diciendo y aquí está, aquí hay un tema de comunicación, aquí hay un tema de dependencias incluso que están generando situaciones dentro del hogar, con los esposos, con los hijos, para los hijos que tienen problemas de adicciones y cuando hablo de adicciones hoy en día no solamente hablo de adicciones a psicoactivos, a fármacos, estoy hablando también de adicciones hoy en día al celular, al internet, a los juegos, a toda esta gama de tecnologías que tenemos hoy acceso. Entonces esto genera conflictos dentro del hogar. Así que quiero que vayamos a Esdras y en Esdras nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo cuando le dice al pueblo, aún en el momento en el que el rey Ciro da la orden de que este templo sea reconstruido años después, hay oponentes a la reconstrucción del templo, hay oposición constante. Esto quiere decir que cuando estás reconstruyendo también va a haber oposición, hay que luchar, nosotros debemos ser valientes, luchadores para reconstruir aquello que hoy no vemos como quisiéramos verlo. El Señor nos da la fortaleza para seguir adelante, pero nosotros también como siempre les digo debemos hacer nuestra parte, todo lo que es todo un Cristo que me fortalece. Esa es la forma de lograr los galardones que el Señor tiene para nosotros. Cuando estuvo esta oposición, el rey Darío, que era el siguiente rey después de Ciro, hizo que se investigara en los archivos sobre esta orden del rey Ciro y efectivamente allí estaba la orden de un templo que debía ser reconstruido y además de los tesoros que debían ser devueltos. Así que finalmente ellos fueron, esto está relatado en Esdras todo y en el capítulo 6 principalmente está cuando el rey Darío es quien descubre pues el archivo que estaba del rey Ciro y da la orden que definitivamente sí debe ser reconstruido. Así que siempre, aun cuando hay oposición, yo oposición llamo incluso elementos de fuera del hogar, si hay infidelidad, si hay consumo de drogas, consumo de alcohol, si hay en la familia personas que roban o en la cárcel, que se yo, infinidad de situaciones que pueden existir en cada familia. O sea, no es imposible, siempre se necesita la voluntad para que el señor obre. Israel, el señor puso al rey Ciro y un decreto por medio del rey Ciro, pero Israel hizo que ese decreto se cumpliera a un año después y luchó por esa libertad también. La libertad es un premio que el señor nos ha dado, pero en muchos momentos nos es arrebatada por las situaciones y circunstancias de la vida. Así que debemos luchar nosotros mismos por ir hacia esa libertad. Es muy profundo el tema de las reconstrucciones porque aquí incluso cuando hablan de la reconstrucción dice así, En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificios y se que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Neucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Son, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que el Señor da la instrucción completa, no se queda con nada, da la medida, dice de alto, de ancho, del medio, de aquí para allá, y además vas a tener la recompensa de los tesoros que te fueron robados. Van a ser devueltos tus tesoros, si tú eres fiel al Señor, el Señor es fiel por completo. No hay fidelidad, no hay fidelidad, no hay fidelidad que no permanezca en el Señor. Si tú estás con el Señor, Él está ahí. Incluso, si nosotros no estamos, el Señor está ahí, porque Él no es hombre. Nosotros engañamos, Él no engaña. Así que mi querida iglesia, yo los invito a que si hoy tú estás en una situación en la que ves que las cosas a tu alrededor no están como desearías, te invito a que tomes la palabra y luches basada en las cosas y las promesas que el Señor nos ha dado allí, declarando siempre la victoria por delante de ti. No desfallezcas, sigue adelante. Tus relaciones pueden ser reconstruidas. Ustedes pueden reconstruir todo aquello que deseen. No pongan límites al Señor. Los límites están en nuestra mente. Para el Señor y en el Espíritu no hay límites. Así que mi querida iglesia, los amo. Espero que esta palabra sea de utilidad para ustedes en el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Les amamos con el corazón. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.